La próxima tendencia en la industria automotriz son las tiendas emergentes experimentales. ¿Qué obtienes cuando mezclas ventas de autos y experiencias de realidad virtual? Una nueva y emocionante frontera que te permite crear una tienda casi en cualquier lugar. Da un vistazo a esta tienda emergente, creada por un distribuidor de Ford en Malasia. Sus clientes prospectos son enviados a un viaje virtual por inmersión. En el que conocerán las características del automóvil. Verán cómo trabaja por dentro y sentirán la brisa fresca que corre por su cabello. Las tiendas virtuales de realidad virtual son convenientes para las compañías de automóviles. Permiten a los concesionarios abrir absolutamente en cualquier lugar. Mientras que por otro lado, los clientes tienen la oportunidad de experimentar algo mucho menos común que su prueba de manejo promedio. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina